El curso de formación de brigadas especiales contra incendios BESI de Gendarmería buscó mejorar la prevención y el combate de incendios y fue dictado por bomberos de Copiapó y apoyado por el sargento primero Miguel Vega, instructor de la brigada contra incendios de Atacama. La BESI es una brigada de gendarmes especializados en prestar asistencia en la lucha contra siniestros. ¡Gracias por ver el video!